Música Hoy es lunes 27 de febrero del año 2023 ¿De dónde eres? Soy de Ecuador ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en plomería Usted sí sabe por qué llama plomería, ¿o no? ¿Y por qué a usted le dicen plomero? Me imagino porque reparo tubos y todo eso No, es porque las tuberías antiguamente, en la época de Pompeya en Italia, eran de plomo Todas las tuberías eran de plomo O sea que el que trabajaba con esas tuberías era un hombre que sabía de plomo, era un plomero No, mire, no sabía ¿Y usted que es plomero y no lo sabía? Sí Entonces ya que sabe qué es plomero, dígame qué es plomero Es alguien que trabaja con plomo Esa es, vio usted, ya se la captó Sí Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Pues a mí me gusta el mucho, es el campo Así, las montañas Pastos, todo eso Listo ¿Cómo llamas tu papá? Manuel Manuel ¿Está vivo? Sí ¿Tu mamá? Rosa ¿Vive? Sí, también está vivo ¿Y tú vives con quién? Yo vivo ahora, estaba casado Pero bueno, tuvimos problemas con mi pareja Entonces, nos separamos y ahora vivo solo Tengo también un niño, un hijo Pero él vive con la mamá Y ahora lo veo cada fin de semana, sí Tengo visitas con él ¿Cómo llama tu compañera, sin apellido? Paola ¿Y el niño cómo llama? Dominic 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 ¿Cómo es que ve? La D O La B No la B Ah, así D O M I N I C Dominic Ah, listo ¿Cuántas veces tiene Dominic? Dominic tiene cuatro añitos, va a cumplir cinco Listo, muy bien ¿Y tú qué decidiste cambiar hoy? Ah, yo decidí cambiar mi, ah, mi mal genio ¿Mi? Quítale el mi que eso no es suyo Mal genio El, el mal genio Eh, estrés Impaciencia Intolerancia Eh Lo demás También, este, como que últimamente tengo como dolores de cabeza También, a ver si quito eso, no sé si es por el estrés También es estrés que tengo a veces Listo, quitemos eso Y también, como que quiero, este Es ser un poco más Ah Más, o sea, como ser más disciplinado Cuando quiero hacer algo No dejar todo como para el último Y no estar Ser un poco más organizado No un poco, sino bien organizado Listo Listo ¿Qué más vas a cambiar? Eh, eso, qué más Ah, también Cambiar, este O elevar un poco más mi autoestima Pero siento que como que Tengo el bajo La autistema un poco bajo Listo Eso y No sé si se podía También, este Tenía, bueno Hace años Debe ser unos Ocho años Aquí tuve una experiencia un poco rara Estaba yo acostado, durmiendo Y De la nada No sé si era una pesadilla Sentí como que Alguien se sentó aquí Me faltó el aire Quise gritar Pero yo mismo no me oía Así cuando gritaba afuera Sino solo por dentro Oía que yo gritaba Y así como que avancé a salir Y pedí ayuda a una A una vecina que vivía ahí Entonces ella rezó Y me dio un Agua, algo así Agua bendita No me pudo salir la voz Algo así No sé No entiendo que Que pudo haber sido eso Ahora le digo Y tengo sueños así Como No sé si es raro Sueño Mucho mucho con agua Casi un sueño Con muchos maremotos A veces Soy un sueño Con mucho fuego Que cae A veces del cielo Son fuego Amarillo Rojo Pero hay un Fuego que a veces Está como que En un Parece una piscina Pero es un fuego azul Y A veces No No es mucho Pero Del fuego Pero los Que es del agua Así Es como una cortina De agua Que se levanta Y en el sueño Es que yo Salgo y busco A mi hijo A buscarla A él Porque el agua Se viene No sé si es porque Yo vivo en una parte Que es costa Es una isla Y hay mucha agua De lado a lado Es agua Yo antes Si estaba en las playas Y todo Pero no sé por qué Sueño mucho eso Como que parece Para acabar el mundo Algo así Algo muy Muy extraño Constante Sus sueños ¿Qué más vas a cambiar ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eso ¿Qué más? Yo creo que eso ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? De hecho Yo tengo A mi abuelita La mamá De mi papá Nunca Nunca La conocí No sé Cómo es ella Mi papá Sufría mucho Por ella ¿Cómo llama La abuelita? Se llama Tercián Charito Ah Charito Está bien Creo que Rocío No Charito Está bien Sí Me decían Charito De mi abuelito Alberto Que es el esposo de ella También falleció Es por parte de mi papá Por parte de mi mamá A un tío que Lo quiero mucho Se llama Manuel ¿El hermano de quién? De mi mamá Y fue muy duro Porque Él Yo estuve Hasta en los Últimos días De él Cuando él falleció Y todo Falleció De una forma Muy 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 penosa Y mis dos abuelitos Los papás De ellos Mi abuelita Que se llama Jesús Y mi abuelito Julio Abuelita Jesús Sí Mi abuelito Julio También así Tuvo una muerte Repentina Salió Se cayó Y una noche Tuvo dolores de cabeza Y falleció Todo fueron Como Las pérdidas Que me impactaron mucho En mi vida Yo niño todavía Y Otras cosas Que yo tenía algo Cuando era más pequeño Más niño Digamos Era Tenía como Algo que me hacía Percibir muy rápido Las cosas Era como ser Si Un ejemplo Yo me portaba mal Con mi mamá No le hacía caso Pues ella venía Y yo decía Mi mamá me iba a pegar Porque no hacía caso Entonces ella Me decía Ahora mismo Te pego Porque me hiciste esto Entonces yo Corría Y decía No, no, no me pegue Porque ya viene el abuelito Ahí está el abuelito Y acababa yo De decir eso Y tocaba en la puerta Y era el abuelito La puerta Pero sí Yo saber Lo que ella venía O Así mismo Es que era yo Muy inquieto Muy Muy no sé Como rebelde No sé Y así mismo Ya me iba a dar Mi mamá Y decía Ahorita mismo Está sonando el teléfono Que es el Primo Carlos Y sonaba Hace rato el teléfono Y Y así Siempre me pasaba eso Tenía esa percepción A veces había lugares En los que yo no podía estar Mucho tiempo Porque Con un jefe que yo tenía acá Era Yo sentía Y sentía como que No sé si yo sentía La energía Era como que Uno sudaba Como que no Yo no podía estar ahí Al mismo tiempo En el mismo lugar Con esa persona O O ciertas personas Yo siento como que A veces ya me subo las manos O me siento incómodo Listo No puedo estar Y me voy a Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo ¿O qué más me va a decir? Y la Y la última A ser más sociable A socializar más Que soy como que tímido también Entonces cierra los ojos Que vas a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio De comprobación Espiritual Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento De tu vida Que te marcó Cualquiera Recuérdalo Y me lo dices Uno Dos Si era de día O era de noche Tres Cuatro Cinco Bien Me recuerdo así Cuando estaba muy pequeñito Estoy muy pequeñito Tendría unos Tres Dos años Tres años Imagino Y Mi mamá Me deja con Con mi hermana Y nos deja con Un tío Estamos ahí Mi mamá Tiene que salir A trabajar Tiene que salir A trabajar Porque Mi papá No No es Responsable No Él no No trabaja Como es debido Y Si trabaja Todo malgaste Con sus amigos Toma Es muy tomador Entonces Mi mamá Tiene que salir A trabajar A vender A Esfumilla Comida Que ella Prepara en la casa No se Deja bajo El cuidado De mi tío Pero mi tío es Es enfermito No Está bien Falleció No No A veces Nos da miedo Porque A veces Él está bien Y a veces Le da los ataques Ataques Epilépticos Y nosotros Siempre estamos Apegados A la madera Es como una puerta Es como una madera Que no se va Trancando Y yo sé Que mi mamá No lo hace Por fumarlo Sino Porque Necesita Necesita Comprar comida Para Poder Mantenernos Quiero hablar Con tu mamá Permítele Que se exprese A través De tu mente Rosa Te saludo Y te felicito Eres una guerrera Una luchadora Una campeona Y Te voy a hacer Dos preguntas Tu hijo René Es inteligente O es tonto ¿Qué opinas De tu hijo? Es inteligente Pues dígaselo A él le va a gustar Escuchar eso Y además Del inteligente ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí Dígaselo también Tiene bonitos sentimientos ¿Y es honesto? Sí Entonces También dígaselo Rosa ¿Te sientes Muy orgullosa De tu hijo? Sí Me siento orgullosa Pues dígaselo A él le gusta eso Rosa Tú conoces A tu hijo Lo engendraste Lo viste crecer ¿Qué consejo Le das hoy? Que siga haciendo bien Las cosas Que siga siendo un buen padre Para Dominic Sigue haciendo bien las cosas Y sea un buen padre Pues ya tu hijo lo es Lo único Que tiene como un defectico ahí Pequeño Pero es un defecto Es el genio Donde usted le arregle ese genio A su hijo Queda espectacular Póngale un genio Mejor que el que tenía Aladino Es la lámpara Porque Aladino Tiene muy buen genio En la escuela Todos escuchamos hablar Del genio De la lámpara Aladino Muy bueno Donde usted le ponga Uno mejor que ese A su hijo Te imagines Buen genio Buena presencia Atlético Buen padre Inteligente Su hijo queda súper Y ese chamuco Ese mal genio Tú se lo puedes quitar Al fin y al cabo Es tu hijo Y eso está en las neuronas Y esas neuronas Que él tiene Usted se las puso Usted lo armó Te le pide quitar eso Póngale el mejor genio Que encuentre usted En todo Perú O en todo Ecuador O en todo Centroamérica El mejor que encuentre Póngale un genio Él cuando era pequeño Era muy chistoso Pues vuélvale a poner Eso mismo Si eso le agradaba A la gente Era sociable Hacía reír O sea que eso ya Forma parte de su hijo Póngaselo otra vez Actíveselo Enciéndalo ¿Y qué sucedió Que tu hijo Se apagó en ese sentido? Por la separación Por la separación Por la separación Quería ser muy fuerte Pero no Era muy pequeño Para entender las cosas Yo se lo voy a explicar Espera un momento Rosa Yo le indico Algo a tu hijo René Te voy a explicar La separación Con un ejemplo Alguien pasó por una tienda De zapatos Un almacén Vio un par que le gustaron Entró y los compró Y empezó a caminar Con ellos Pero pasado unos días Un tiempo Observó que uno De los zapatos Le causaba dolor Ampolla Allí había tres opciones Una Quitarse el zapato Y darse la oportunidad De conseguir otro Que le quedara bien al pie Dos Mandar el zapato A repasar A un zapatero Pero el zapatero No da garantía Uno no sabe Si va a quedar bien Tres Continuar caminando Con el zapato Aunque se le caiga el pie ¿Tú qué hubieras hecho En ese caso? Cambiar el zapato Esa es Ya Ya me respondiste Lo mismo Pensó tu mamá Hace muchos años Más de 33 Un par de jóvenes Ecuatorianos Se conocieron Él la miró Y dijo Esta chuequita Es para mí Ella lo miró Y sintió Algo en la espalda Era un flechazo De cupido Y resolvieron Caminar juntos Supuestamente Hasta el final De sus días Pero pasado un tiempo Tu mamá sintió Que ese zapato Ese Manuel Le causaba dolor Y que no hacía Y que no hacía nada Por caminar bien Allí Había tres opciones Una Separarse Y con el tiempo Si era posible Darse la opción De conseguir otro Dos Mandar reparar A ese Manuel Donde un psicólogo Pero el psicólogo No garantiza Que Manuel Si va a cambiar Tres Continuar caminando Indefinidamente Con Manuel Aunque le cause dolor Aunque le haga sufrir Por el momento Que tu mamá Escogió lo mismo Que tú La separación O sea que Ustedes piensan Muy parecido Ahora que ya Lo entiendes ¿Perdonas Esa situación? Si Entonces perdónalo Y coloca algo bonito En ese espacio Que quedó libre Puedes poner un campo Con montañas Pastos Riachuelo Cascadas Pájaros cantores Mariposas multicolores Abejas ¿Cómo quedó? Quedó lleno No, una belleza Una belleza Entonces ahora Que no tan bonito Ve profundo A otro momento En el que tuvieras Sentido mal ¿Cómo quedó? 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 ¿Qué encontraste? Siento que estoy como en la escuela ¿En una qué? En la escuela, en la escuela cuando estaba pequeño ¿Estoy pequeño en la escuela? Los niños, mis compañeros no me he tomado mucho en cuenta No tienen que jugar conmigo, no me hacen jugar Mire, allí hay tres opciones, tres Una, René el invisible, el transparente, el que los demás no ven Dos, René el mala vibra, el mala onda, el mal genio, el enojón, corajudo Que hace llorar a los otros niños Y opción tres René el buena vibra, buena onda Como decía la mamá de René El chistoso, el que hace reír, el que alegra a los demás El que es sociable, el que comparte El que busca amigos No el que espera que los demás lo busquen Él es tan sociable, que el mismo busca a los amigos De esas tres opciones, ¿cuál prefieres? Exacto ¿Usted piensa igual que usted? Hágale Vaya a buscar con quién jugar Comparta Que los demás disfruten su presencia Su compañía Los chistes Hágalo reír Que la risa es un remedio infalible Y qué bonito que en un mañana Digan René contribuyó con la salud emocional de la escuela Porque la risa es un remedio infalible Entonces vete a jugar Voy a hacer jugando con unos niños Eso es Sea usted el elemento de unión de todos esos niños Sea usted el amigo fiel Y ahora que está jugando con ellos Ve profundo A otro momento en el que te sentiste mal No, falleció mi tío Falleció mi tío Pues vamos a saludarlo Porque él no falleció Lo que falleció fue el costal con huesos Que tenía el tío Igual al suyo Que también un día de estos Dentro de 57 años va a morir El del tío Murió primero que el tuyo Pero él es espíritu Igual que usted Salúdalo y pregúntale Cómo está Manuel Y yo voy a aprovechar la comunicación Para hacerte la misma pregunta Que le hice a Rosa ¿Tu sobrino es inteligente o tonto? Es inteligente Pues dígaselo A su sobrino le gusta escuchar eso Dígaselo Es inteligente Y además de inteligente ¿Qué otras cualidades tiene tu hijo? Pues es que es como un hijo Es tu sobrino Pero es como un hijo ¿Qué otras cualidades tiene? Es bueno para dibujar Dibuja muy bien Me gusta mucho el deporte Es deportista Oye Manuel ¿Le quieres dar un abrazo A tu sobrino deportista Dibujante, inteligente? ¿Le envías un abrazo Bien poderoso desde la luz? Abrázalo Abrázalo Pero no un abracito Abracito le dan Muchas personas Un abrazote Cariñote Y a tu sobrino Pintor Pintor Inteligente Deportista ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que sea feliz Que no se No le toma las cosas a lo ligero Esa es Todas las cosas tienen que ser Que en su tiempo No se estrese Muy bien Gravales en la mente y en el corazón No te estreses Tranquilo Relájate Que la lleve todo Todo en plenitud No 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 A veces quiere hacer muchas cosas Estoy de acuerdo En vez de hacer muchas cosas regular Que haga una buena Entonces Él tiene que hacer eso Y cuidarse mucho Porque Porque Él Piensa mucho Y otra cosa Manuel Yo veo que se repitió La historia de los zapatos Aquí hay las mismas Tres opciones Una Que Paola Se quite el zapato Y se dé la oportunidad De conseguir otro Dos Que Paola Busque un tratamiento psicológico A René A ver si le cambian Cosa que ya él decidió hoy Tres Continuar caminando Con René Aunque le causaba dolor Porque ya no Porque ya él cambió hoy Y el genio Entonces ¿Qué le aconsejas a tu sobrino Con respecto a Paola? Su familia Su hijo Porque Manuel Tú y yo sabemos Cual fue el problema Ese chamuco Ese mal genio Que antes tenía tu sobrino Ese diablo Lucifer Diablo Cachón 666 La bestia Que a veces Se le metía en el corazón A tu sobrino Pero ya no Ya él Hoy tomó la decisión De tener el mejor De los genios Sí Pero Él también tenía problemas También tiene mal genio O sea que los dos Tenían mal genio Imagínese Una granada De fragmentación Y una bala De alto calibre ¿Estaba bueno Usted ya vivió Todas estas experiencias Terrícolas? ¿Crees tú Que esos problemitas Tengan solución? Depende de ellos Depende de ellos Mi abuelo decía Si el problema Tiene solución ¿Para qué te preocupas? Y si no tiene solución Entonces ¿Qué cambias Con la preocupación? Pues dales un consejo A ese par Manuel Mientras yo tomo café Usted que ya pasó Por aquí Al final Cabe a tu sobrino Le faltan 57 años Que sea feliz él Que sea feliz Dómica Y también Paola Sí Quieren ser felices El primero aquí Manuel Y usted lo sabe Es Dómica Ese es el que merece Todo Porque él apenas Está empezando la vida Al fin y al cabo Tu sobrino Pues ya ha vivido 33 Le faltan 57 Pero a Domi Le falta toda una vida Por delante Entonces Que él tenga Un papá Con quien jugar Con quien apapachar Con quien ir al cine Quien le dé un helado En el parque Quien lo lleve al cine Quien lo empuje En el columpio Y que más que un buen plomero Para eso Un plomero empuja muy bien El columpio Un plomero ayuda muy bien A subir al árbol A Domi Un plomero Un plomero le ayuda A hacer una cometa A Domi Y elevarla ahí En el central par Con el viento Entonces Aconseja a tu sobrino Ya el solo hecho De haber cambiado Y el genio Eso es un paso Muy grande Como cuando el hombre Llegó a la luna Un paso muy pequeño Aquí en la superficie De la luna Pero un paso inmenso Gigante para la humanidad Hoy tu sobrino Dio ese paso Ahora cambiamos De genio Manuel Tu sobrino Tenía Diz que El problema Del tres Diz que estoy Estresado Eso se puso De moda Nueva York Oye Rubén ¿Tú qué tienes? Estrés Y tú Juvenal También tengo estrés Y tú Comercinda Yo también tengo estrés No sé Qué le hubiera De bonito A ese tal número Estando el cinco Que es más bonito Cinco en las manos Cinco en los pies Cinco continentes En el planeta Cinco vocales En el alfabeto Hasta el corazón Tienes cinco Sin corazón No hay vida Sin corazón No hay alegría Dómic Tienes cinco El tres No tiene personalidad El tres Tiene cuatro letras En cambio Cinco Tienes cinco Y a tu sobrino Le dio por Tener disque El tres Es que tengo estrés ¿Qué vas a hacer ahí Con tu sobrino? Lo convences De que cambias O por un cinco Hágale Que cambias O por un cinco Ahora vamos con el punto siguiente Manuel Era impaciente Era intolerante Eso ya cambia a partir de hoy Muy bien Estaba somatizando Dolores de cabeza Hazle una introspección A tu sobrino Y dinos Que estaba causando eso A tu sobrino Tienes cinco möchte Tienes cinco las preocupaciones eran las preocupaciones mi abuelo decía que preocupación es ocuparse de algo antes de que ocurra él me explicaba pre significa antes de y ocupación significa plomería trabajo o sea hacer un trabajo de plomería antes de que lo contrate mi abuelo decía eso no tiene sentido ocuparse de algo que todavía no está que todavía no es eso es votar corriente perder tiempo sufrir antes de que ocurra el accidente entonces retiras todas esas preocupaciones fuera con eso out Manuel que más le estaba causando el dolor de cabeza esa es la relación la relación que tiene con la madre su hijo con Paula hay veces que ella que ella está bien a veces está mal también por su hijo vea Manuel eso tiene solución quiere decir que unos días amanecía Paola con la regla y otros días amanecía René con el mal genio entonces ahí compensaba ¿crees que ahora que tu sobrino va a tener el mejor genio de todo Ecuador y de todos los island eso va a mejorar? sí muy bien punto siguiente quiero ser más organizado no dejar todo para lo último ¿le mejoras eso? sí listo siguiente quiero tener la autoestima bien alta más alta que el Empire State pues súbasela muéstrenle a su sobrino lo guerrero que él es lo campeón lo luchador heredero de los incas que dominaron en Perú Ecuador Bolivia y Colombia imagínese semejante herencia semejante ancestros entonces suba la autoestima más alto que el Machu Picchu a menos que el Machu Picchu muy bien hace muchos años alrededor de ocho tuve una experiencia algo rara Manuel ya tú estás en plan espiritual tú puedes leer la mente de tu sobrino y saber cuál fue la experiencia ayudas al entender qué fue lo que pasó puede leer la mente de tu sobrino fue como una mala energía fue un encuentro con una mala energía y ya eso pasó ¿sabes para qué está buscando o estaba esa energía a tu sobrino? parece que es como como para no prosperar ¿tuvo algo que ver en la relación de tu sobrino con Paola? no ¿ya esa energía trascendió? ¿siguió su camino hacia la luz? sí bien tu sobrino tenía un sueño recurrente con agua tsunamis cosas por el estilo y también con llamas candela ¿le explicas el significado de ese sueño? cuando era pequeño estuve en una piscina él vio que los gatos míos se lanzaban y él también hizo mamí un sueño ah sí pero lo hizo porque eso estaba en sus instintos él es mamífero y tú sabes Manuel que todos los mamíferos nadan todos tiene usted un potro al agua sale nadando tiene un gato sale nadando tiene un elefante sale nadando cualquier mamífero eso lo tienen los genes porque se criaron en un ambiente de agua o por lo menos se crearon o nacieron y tu sobrino sintió ese instinto y se tiró al agua y si él no tiene miedo y él hace como hacen los delfines llega al fondo se impulsa como los delfines sale toma aire vuelve y se hunde llega al fondo vuelve y se impulsa como los delfines poco a poco llega a la orilla porque él es mamífero entonces le retira ese miedo que le dio retiraselo bueno Manuel para ahí que terminamos hazle un balance una revisión introspectiva completa a tu sobrino para saber si falta algo todavía por cambiar bueno bueno entonces Manuel te encargas tu despertar bien feliz lleno de happiness por todo el body por todo el skin a tu nefio yes o yes listo entonces procede a despertar a tu nefio full happiness hola como están como se siente este heredero de los incas todo es super bien muy energético ¿le recomiendas esta experiencia a otros incas? si muy bueno ¿qué más sensación tienes? una sensación como que tengo bastante como que me da ganas de reírme a carcajadas ay que problema hay todos los incas se reían ellos eran cargando esas piedras grandes a Machu Picchu y a las carcajadas eso y me siento como que como que muy lleno como que como que tengo muy buena energía ahora muy bien entonces te hago la pregunta que le hago la pregunta que le hago a todos los campeones ¿permites compartir la experiencia con otros incas? si muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico como la puedes ver gracias 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 gracias